Hola chicos, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿Cómo están todos? Hola. Buenas noches. Hola. ¿Se oye o no se oye? ¿Se escucha? Hola. Sí se escucha. Perfecto, perfecto, excelente. Bueno, mil disculpas ahí por el pequeño retraso que hubo un accidente, yo venía de camino por un accidente y eso ocasionó un gran embotellamiento que nos atrasó un poquito, pero aquí estamos ya. Gracias a Dios, ¿Verdad? Este, y vamos a empezar lo que es la, la, ¿Cómo se llama? La clase de ahora, y vamos a hacer lo que es el, 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 ¿Cómo se llama? La práctica, ¿Verdad? Todo lo que habíamos armado, todo lo que habíamos hecho, vamos a empezar lo que es la parte de la venta. Entonces, pero antes, vamos a repasar un poco, eh, algunos aspectos, que muy probablemente salgan, pues, en el, en el quiz de ahora, ¿Verdad? Que son, hoy son dos quiz, el de la sección y el examen final. ¿Verdad? Entonces, vamos a repasar algunas cosas, que, eh, va a salir, pues, en el examen final. Acordémonos que, pues, hoy es la grabación, ¿Verdad? Hoy es la grabación y tenemos que vestirnos como tal. Así que, espero que hayan venido con sus mejores galas, ¿Verdad? Ok. Así que, hoy nos vamos a graduar, chicos. Así que, espero que hayan venido, pues, vestidos para la graduación. Vamos a ver, eh, hablando de laboratorio, ¿Verdad? Vamos a ver. Acordémonos, pues, que el vendedor, ¿Qué es lo que debe de poseer, ¿Verdad? Eh, ¿Cuáles fueron, eh, aquellos aspectos para poder vender más? ¿Qué fue lo que vimos, eh, el día de ayer? Tener la actitud correcta, ¿Sí? Acordémonos que la actitud en ventas no es todo, y no solo en ventas, sino que en la vida también, no es todo, la actitud. Tener la actitud correcta, en el momento correcto, nos va a generar, pues, lo que nosotros esperamos. Acordémonos que las ventas es la profesión mejor pagada del mundo. Usted quiere ganar plata, venda, ¿Sí? Y otra cosa bien interesante que los vendedores es que nunca aguantamos hambre, ¿Sí? De alguna manera, eh, nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin ingreso, ¿Qué podemos hacer? Vender. Siempre hay gente que quiere vender, ¿Sí? Hay gente que tiene que que le podemos ayudar a desplazar el producto, le podemos ayudar a desplazar el servicio, y un vendedor nunca aguanta hambre, ¿Verdad? Así que, eso es una gran ventaja. Eh, por otro lado, pues, acordémonos lo que estábamos hablando de ayer, prepararse todo el tiempo, algo muy importante, prepararse todo el tiempo. Eh, ¿En qué sentido? En todo sentido. Ahora, tanto en la parte de la venta, como en aquellos temas transversales que nosotros nos pueden ayudar. Estábamos hablando ayer mucho, por ejemplo, el poder de la autodisciplina. Eh, un libro que se llama Piensa y hágase rico, que el autor es Napoleón Gil, muy bueno, nos ayuda a cambiar la mentalidad. Eh, también Padre Rico, Padre Pobre, por cierto, eso lo recomiendo bastante, de Robert Kiyosaki, también el libro, y otro libro que recomienda, el hombre más rico de Babilonia, muy bueno también. El rinoceronte también es un libro muy bueno, todo eso hasta lo puede encontrar en audio también en YouTube. Rinoceronte es una, es un libro sobre actitud, que tenemos que tener la actitud del rinoceronte, entonces ahí habla específicamente sobre eso. Eh, y el Piensa y hágase rico de Napoleón Gil, básicamente nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. También nuestro primer millón es muy bueno, lo recomiendo. Eh, que otro, eh, vamos a ver, a los, los audios de Jim Rohn. Jim Rohn, así se llama, Jim Rohn, increíble, muy bueno. Eh, tanto como para motivación, como también como para, eh, crecimiento personal. Acordémonos que mientras más crecemos como personas, nuestra habilidad se incrementa, y si nuestra habilidad se incrementa, tenemos la capacidad de hacer más cosas, ¿ok? Eh, y son todos esos, pues, libros o audio entrenamientos, pues, que recomiendo, hay un montón más, hay un montón más, por ejemplo, eh, todo lo que este, ¿qué se llama este? Este me ha ido el nombre. Lindsay Lonzoy, algo así, creo que se llama. Lonzoy, ha pedido Lonzoy, muy bueno, en la parte de venta, muy, muy bueno. Eh, también el doctorado en venta del, del, del doctor, me he escapado el nombre, ¿cuál se llama? Doctorado en venta, se lo recomiendo mucho. Eduardo, en el nombre, la verdad. También está, pero sí lo puede encontrar, doctorado en venta, y están los audios. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué otro podríamos? Hay un montón de autores que podemos nosotros, eh, sacar información, ¿verdad? Eh, que nos puede ayudar no solamente en la parte de venta, sino que en la parte personal. Otra cosa, eh, que estuvimos hablando el día de ayer, es ser ordenado y puntual, ¿sí? Ordenado y puntual, ordenado porque nos evita tener, eh, perder el tiempo en el desorden, ¿verdad? Y la puntualidad, pues, obviamente, pues, el empleador tiene que ser puntual. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué tipo de cliente nos vamos a tratar, y que si el cliente no llega a puntual, pues, no importa. Este, nosotros tenemos que ser puntuales. Por otro lado, tenemos que practicar, practicar y practicar. La práctica hace el maestro, eh, también preparar distintos tipos de script de venta, eso es algo muy importante, script de venta, tener diferentes tipos, para diferentes ocasiones, ¿verdad? Eh, porque acordémonos, como decimos en venta, dependiendo el sapo, la pedrada, ¿no? Todos los clientes son iguales, no vamos a tratar a todos por igual. Eh, por otro lado, prospectar siempre. La clave de la venta es la prospectación. Y el día de ayer estábamos hablando mucho sobre los números, ¿sí? Que las ventas son números. Es decir, yo tengo que conocer mis números. ¿Cuáles son mis números? Mis números me indican mi capacidad. Y cómo yo puedo mejorar. Eso es lo interesante de los números. Es decir, cuántas personas prospecté, cuántas personas hice la presentación de ventas, y cuántas ventas cerré. Y de las ventas que cerré a las personas que prospecté, se saca el promedio de bateo, lo que estamos hablando el día de ayer. Es decir, el porcentaje de efectividad que uno tuvo. Este es el promedio de bateo, el porcentaje de efectividad. ¿Ok? Es lo que estábamos hablando el día de ayer. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Ok. Hay una técnica que es bien interesante sobre cierre de ventas. Que vamos a ver aquí en el. Vamos a ir a la plataforma. Gracias. Gracias. Hay un cierre que que no lo vimos pero está bien interesante, ¿verdad? Que sería el cierre sí, pero no. que antes de pasar a ese cierre ya vamos a pasar listas chicos el día de ayer también vimos los tipos de clientes vimos pues el cliente discutidor, el impulsivo, el pesimista el escéptico, el obstinado, el desconfiado, el metódico, el manipulador el ento, el cliente silencioso y vimos también como nosotros podemos influir en cada uno de ellos como podemos nosotros influir en cada uno de ellos y está este cierre bien interesante que se llama el cierre del CIVA o el cierre CIVA que lo vamos a ver justamente ahorita en la plataforma que está aquí en nuestra plataforma vamos a ver acá ¿Cómo funciona este cierre? un ejemplo nos muestra un vivero poco antes de ser inaugurado un vendedor de sistemas de riego estamos hablando de un caso, ahorita un ejemplo un vendedor de sistemas de riego Miguel presenta su producto a Sofía y a Karen quienes aparentemente son las encargadas de comprar en el nuevo vivero es decir, las encargadas de compra Miguel las felicita por el excedente distribución de las instalaciones Sofía responde que ella y Karen son las dueñas y que hicieron todo lo que parece ser una conversación superficial a menudo puede proporcionar la clave para el cierre de la venta y esto es algo muy interesante ¿Se acuerdan que el día de ayer estábamos hablando sobre un dicho en ventas? que es el pez por la boca muere ¿Sí? Es muy importante escuchar cada palabra cada cosa que dice nuestro cliente, nuestro prospecto ¿Ok? Miguel ha utilizado la técnica con monocidad como la clasificación o evaluación del cliente por medio de preguntas ¿Sí? Acordémonos que tenemos que encontrar el dolor del cliente a través de preguntas lo que hemos estado hablando en todo el curso hablar menos y preguntar más Miguel se enteró de que Sofía y Karen tienen autonomía para eso ya que serán quienes decidirán si compran o no Miguel sigue avanzando hacia el cierre de la venta formulando preguntas a fin de conocer los problemas de su cliente y suministrar la solución adecuada les pregunta a las dueñas del negocio si sería posible que él describiera sus necesidades con sus propias palabras es decir, hacer una retroalimentación con esa técnica Miguel nos hace saber que el cierre de la venta consiste en realidad una serie de hechos en este caso una serie de acuerdos entre vendedor y cliente ¿Se acuerdan que estábamos hablando sobre los acuerdos mentales? está pues esta es la aplicación de este cierre con este tipo de técnicas de acuerdos mentales es decir, lograr sí cada rato lo que estábamos hablando el día lunes o martes si me equivoco sobre la técnica del amarre ¿Se acuerdan del cierre del amarre? el amarre invertido la idea es lograr esos contratos mentales lograr sí a cada rato ¿verdad? lograr sí, sí, sí para ir llegando al cierre maestro ¿verdad? que ese es el final de la presentación de ventas Karen dice sí el cierre se ve más cercano Sofía y Karen le informan que lo más lo que más le preocupa es el costo inicial de la instalación del sistema de riego que Miguel considera ideal para su vida la mayor parte de su capital está invertido en las existencias y temen exceder su capacidad las dueñas del negocio han comenzado a dudar acerca de la posibilidad de comprar el sistema de riego que le comprese se discute la entusijada en que se encuentra Miguel llega a la conclusión de que en este caso no es adecuada la técnica que quieren ustedes comprar es decir pregúntales a ellos ya que es obvio que Sofía y Karen sí desean comprar la dificultad aparece en el costo inicial del sistema de riego Miguel debe modificar su técnica utilizando la técnica de SIN la cual adiciona un ingrediente si la necesidad es real la técnica sí es la adecuada Miguel procede a utilizar la técnica con Sofía y Karen por medio de incentivos para aumentar su deseo de contar con el sistema de riego uno de los incentivos considera decirles que si el pago se divide en varias cuotas entonces el costo inicial se podría pagar con mayor facilidad y Karen se muestran indecisas pero ya que Miguel insiste en su técnica finalmente accede él les ha ofrecido una alternativa factible que no representará una carga financiera demasiado considerable para su nuevo negocio esta técnica puede ser efectiva cuando el vendedor se enfrenta a un cliente levemente indeciso sin embargo los consultores aceptan que quizás se requiere una técnica más drástica cuando la indecisión de los clientes sea extrema ok estamos hablando de una situación de personas indecisas este es como una especie de caso o estamos hablando de una persona personas con serie con posiblemente personalidades indecisas que no sabían decidir si sí o si no ok entonces la técnica del sí es decir el amarre es una buena técnica para este tipo de situación primero porque estamos trabajando con acuerdos mentales ¿sí? acuerdos o contratos mentales que el cliente nos está diciendo sí a cada rato y segundo le solucionamos el problema el problema era que tenían o no sabía si tenían la capacidad de pago la capacidad de poder pagar lo que les estaba pidiendo entonces para ello pues simplemente encontró una solución y era pagarlo en pedacito en cuota entonces esta es una de las técnicas la técnica del sí o la técnica del amarre ¿sí? ¿por qué les digo eso? porque va a salir en el laboratorio ok y de repente uno dice ¿cuál será? este vamos a ver ok de ahí veamos qué otra cosa viene en los laboratorios chicos y vamos a hacer la última sesión de preguntas y respuestas y luego vamos a lo que nos compete que sería el ejercicio que íbamos a hacer al final ya la venta en sí ya la venta en sí ok solo déjame revisar acá vamos bueno el examen final viene en cuatro partes pero lo vamos a ver quizás más adelantito aperturamos ahorita preguntas y respuestas y luego vamos al ejercicio y terminamos con la parte del examen así que vaya chicos pregunten hoy es el momento de preguntar vamos a ver preguntas y respuestas preguntas y respuestas cinco minutitos y luego entramos al ejercicio buenas noches buenas noches me podría retroalimentar con relación a la a la ¿Cómo que se llama lo que acaba de estar diciendo los cierres o qué prospectar 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 es es todo lo que hemos visto el ok bueno los beneficios todo esto no prospectar es cuando nosotros clasificamos a nuestro posible cliente o sea conocemos de prospectar es cuando nosotros abordamos a los posibles clientes si me voy a ir aquí a la pizarra para pero está muy buena la pregunta excelente porque si tenemos nosotros dudas este es el momento chico este es el momento de sacar todas las dudas acordémonos que esto se ha basado número uno en las técnicas de introducción técnicas de presentación de beneficios técnicas de manejo de objeciones y técnicas de cierre de ventas ok ahora bien la prospectación es todo lo que se hace antes aquí está la prospectación ok aquí exactamente para poder yo prospectar yo tengo que definir quién es mi mercado acordémonos que inicialmente hablamos de la segmentación de mercado ok de ahí hablamos sobre el nicho de mercado y hablamos sobre la tribu y dentro de la tribu estaba el buyer persona ok el buyer persona es mi prospecto es decir a quién me voy a dirigir yo este es mi prospecto si por ejemplo si yo vendo por decir algo quiero ver qué podríamos vender bueno por ahí creo que hay alguien que es una empresa que vende maquinaria ¿verdad? ¿quién es la que vende maquinaria? hola chicos hola por acá estamos ajá su la empresa ¿cómo es que se llama? Provinter Provinter ¿qué tipo de maquinaria es que venden? nosotros vendemos repuestos para la maquinaria ¿ah repuestos para qué tipo de maquinaria? cualquier maquinaria de producción o industrial para hacer cualquier no sé excelente entonces ¿cuál es ahí mi mercado? pues toda la industria ¿sí? en este caso de ustedes toda la industria ¿verdad? ese es mi mercado entonces ¿qué voy a prospectar yo? todas las empresas industriales ¿sí? esa es la prospectación es decir cuando yo voy como decimos a la caza ¿verdad? la pesca esa es la prospectación perdón ¿qué de la prospectación? nosotros prospectamos por ejemplo en un día por decir algo en un día normal nosotros podríamos prospectar alrededor de unas diez empresas por decir algo que diez empresas es muy poquito para prospectar pero bueno hablando si es por teléfono ya en persona si la cosa carga de esas diez empresas que yo prospecté posiblemente hice unas cinco presentaciones ¿ok? cinco presentaciones de las cuales quizás cerré una venta ¿sí? entonces aquí están los números diez prospectos cinco presentaciones y una venta ¿ok? en el caso de María de los Ángeles usted es la de los paneles solares ¿verdad? entonces tiene que definir qué tipo de mercado va a ir usted tiene usted tiene dos tipos de mercado el mercado de negocios y el mercado de consumo ¿cuál de los dos va a ir? cuando hablo de mercado de negocios también hablo de mercado institucional por ejemplo empresas de gobierno instituciones de gobierno colegios colegios públicos colegios privados etcétera ¿verdad? entonces los ministerios ministerio de hacienda ministerio de economía etcétera ¿verdad? y también empresas para la empresa privada ese es el mercado de negocio el mercado de consumo es el consumidor final ¿verdad? en mi caso porque yo quiero mi quiero mi panel solar para poner el aire acondicionado ¿verdad? entonces este ahí usted tiene que definir a qué mercado va a ir si va a ir a los dos pues eso lo va a ir a uno si va a ir por ejemplo cada uno de ellos tiene una estrategia de venta distinta porque no es lo mismo abordar instituciones que abordar consumidor final no es lo mismo es decir cuando aborda instituciones hay una forma de contactarlo posiblemente sea por email marketing o por telemarketing ¿verdad? hablar directamente con los encargados de compra los encargados administrativos o los gerentes etcétera ¿verdad? y en el caso del consumidor final pues podría ser por ejemplo una campaña de Facebook una campaña de Facebook o una campaña de de Google Ads por decir algo o Facebook Ads o Instagram o podría ser pues a través de la página web etcétera ¿verdad? entonces usted tiene que definir qué tipo de mercado va y qué estrategia de marketing va a utilizar qué estrategia de venta va a utilizar entonces la prospectación es eso ¿a qué mercado voy? ¿sí? yo vengo agarro a las personas y hago mi presentación ¿y cuál es mi presentación de ventas? esto es lo que hemos visto en todo el curso técnicas de introducción beneficios objeciones y cierre esta es la presentación ¿ok? no sé si quedó contestada su pregunta ¿sí? sí podemos ampliar tengo que estudiarlo bueno todos vos ahí están los videos en la plataforma chicos subí absolutamente todos los videos estamos ya al día solo este haría falta pero ya estamos al día con todo ¿alguna otra pregunta más? ¿alguien tiene más preguntas? ya estamos al límite al final del curso chicos así que ahora hoy sí definitivamente hablen ahora o caigan para siempre vamos a ver ¿alguna otra pregunta? si no pues empezamos con el ejercicio ¿verdad? ok bueno vamos a ver ajá hola 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 hay una palabrita que utilizan bastante que creo que está en inglés ¿no? ¿el Bayer Persona? ¿esa? ¿o cuál? se la digo al ratito vaya está bien porque no la no la no la no la no la ok búsquenla y me comenta vamos a ver ¿alguien más tiene preguntas? chicos si no ya iniciamos el el ejercicio hola hola dígame digamos en el caso que nosotros pertenecemos a DeepRisa ¿cómo sería para implementar todo eso que hemos visto en el curso? para implementar todo quizás la parte de la prospectación en el caso de ustedes es un poquito más fácil porque el cliente llega al punto de venta no van ustedes a donde el cliente ¿sí? entonces las técnicas de introducción pues básicamente bueno de hecho ustedes pueden ocupar la técnica del tiburón esa no la he explicado ¿verdad? ¿o sí? no no esa es espectacular para ustedes ustedes alguna vez han ido a Simán o a Sears sí y se han fijado que de repente se le acercan el vendedor le pregunta ¿en qué le puedo ayudar? la mayoría de las veces la gente dice solo estoy viendo ¿qué es lo que hace el vendedor? se aleja pero no le gusta la mirada entonces la técnica del tiburón es más o menos así ¿verdad? vamos a borrar acá bueno es la que básicamente es esta aquí está aquí está el cliente el pobrecito cliente del tiburón entonces el tiburón hace esto primero viene de cerca se va da la vuelta se vuelve a acercar y se va vuelve a acercar y cada vez más cerca ¿ve? hasta que de repente se comió el pobre cliente ¿verdad? entonces la técnica del tiburón es lo que hacen básicamente esos almacenes Simán y Sears si usted se fija hacen esa técnica abordan al cliente el cliente lo más seguro es que le diga que no se alejan pero lo están viendo lo están observando qué es lo que hace y usted se va a dar cuenta porque ya le yo lo más seguro es que ya le ha pasado que de repente usted está viendo el producto y todo y voltea a ver y el vendedor así yo no yo no ¿verdad que sí? sí la técnica del tiburón o sea están observando qué es lo que usted está haciendo y lo más interesante es que cuando uno ya tiene cara de querer comprar llega ¿verdad? ¿cuánto va a llevar? ¿o cuál le gustó? sí entonces esa es la técnica del tiburón esa es espectacular para utilizar en el supermercado ¿verdad? ¿qué es lo que tiene que hacer? abordar al cliente sí técnica de introducción ¿sí? ¿cómo lo va a abordar? ya lo vimos en las técnicas de introducción le puedo hacer una pregunta ¿cuál es? ¿qué tipo de vino le gustaría? ¿qué anda buscando? ¿verdad? etcétera entonces dependiendo de la reacción del cliente usted sigue con su presentación de ventas característica ventas a beneficios que ya vimos el ejercicio la propuesta de valor también ya la vimos de ahí comienza a cerrar la venta le van a salir objeciones y ocupa la técnica del remate un cierre tras otro a manera de cerrar la venta entonces básicamente eso sería la forma en que ustedes tendrían que manejar la venta si el cliente le dice mire solo estoy viendo técnica de tiburón se aleja y lo está observando como te va a ver una sonrisa ¿verdad? está observando qué es lo que está haciendo el lenguaje no verbal ayuda mucho a esto que de repente está observando el componente el precio está agarrando una botella después la otra y yo está viendo así como se rasca la cabeza como que dice cuál de estas agarro y ahí agarra y entra otra vez de repente le dice ¿alguna ocasión especial? ¿verdad? no es solo que no sé qué tomar que no sé qué y ahí comienza pues la técnica del tiburón ¿verdad? una técnica buenísima les recomiendo especialmente a cuando el cliente llega al punto de venta si es muy buena para eso pero otra pregunta no sé si quedó clara Cecibel quedó clara la respuesta sí, sí gracias excelente ¿alguien más? María de los Ángeles no sé si ya encontró la palabra en inglés todavía no bueno la última pregunta y vamos al ejercicio ¿no hay preguntas? bueno vamos a empezar ¿cómo va a ser la dinámica? vamos a hacer vendedores y compradores ¿verdad? es decir uno va a ser el vendedor y de repente el otro va a ser el comprador y así vamos a ir interactuando ¿verdad? así que vamos a empezar con Blanca y Blanca Cerón ah pero antes de pasar antes de eso va a pasar lista que se me olvide ¿cómo? nada vamos a ver vamos a ver ahí está pierdes cuatro ahí está Blanca y Dalia Cerón por ahí está ¿verdad? sí ya vine ya llegó perfecto sí Blanca Luz Amaya Blanca Luz ¿está o no está? no está ok Brenda Carolina Hola buenas noches buenas noches Brenda bienvenida Carmen Elena Gutiérrez Carmen Elena no está ok Claudia Yamilet Castro hola buenas noches gente buenas noches Diana Beatriz Diana Beatriz ok Elba Elizabeth de Escobar ok Eva Argentina Panameño Fátima Lourdes Siciliano Glenda Carolina Almarenga Irma Carolina Navarrete Isela Guadalupe Cañas Jessica Lisset Mansur Jocelyn Esmeralda Amaya Joana Michelle Valle Presente ok Jonathan Armando Velázquez José Armando Guevara Josefina del Carmen Saavedra Presente Perfecto Julio Alfonso Muñoz Yulisa Abigail Muñoz Kenny Rosibel Dueñas Lesbia Yaquelin Platero Presente buenas noches Buenas noches Lisset Montalvo Buenas noches presente Buenas noches María Los Ángeles Díaz María Los Ángeles Falle Presente Excelente María Elizabeth Morán Presente Buenas noches Buenas noches María Hilda Bonilla María Hilda Maritza Maritza Cecibel Presente Buenas noches Nancy Lizbeth Mendoza Ok Raúl Arturo Esquivel Vamos a ver Roxana Cristabel Roxana Roxana ¿Cómo está? Buenas noches presente Buenas noches presente Buenas noches Roxana Por ahí ¿Quién escribió? Quiero ver ¿Quién escribió? Eh Diana Diana Iraeta Ok Ya la vamos a apuntar aquí Diana Veamos Diana Iraeta Tiene Beatriz Ok Vamos a ver Nos quedamos Nos quedamos con Roxana ¿Verdad? Stephanie Margarita Menjiva Buenas noches Presente Silvia Carolina Silvia Hernández Silvia Mabel Velaz Vázquez Silvia Estefany Muñoz Wendy Yomara Flamenco Y Andy Henry Ramos Bueno Ahí estamos ya Ok chicos Arrancamos entonces Con la dinámica Eh Tenemos Solo unos minutos Para hacer esto Así que vamos a ir Más o menos rapidito Vamos a ver Blanca Y María Los Ángeles Blanca es la vendedora Y María Los Ángeles Es la compradora Así que Démosle Luces, cámara y acción Yo soy la vendedora Es correcto Usted es la vendedora Y María Los Ángeles Es la compradora Bueno Buenas tardes Buenas tardes Buscaba algún vinito Para una ocasión Especial Estoy interesada En comprar Vinos Para Mis canastas Navideñas Que le daré A los clientes Ok No sé Que me podría Recomendar Bueno Yo le tengo Lo que es La variedad De vinos Santa Rita Que son a un precio Accesible Conforme su bolsillo Si desea regalar Cantidad Grande Para cuántas personas Serían Las canastitas Para ver Su presupuesto Porque en realidad Este precio Está Muy accesible A su bolsillo Lo tenemos A 5.99 Un precio justo Para la ocasión Que usted Desea De igual manera Pues Le tenemos Las otras Variedades Que de otra De otra Viña En común Como es Concha y Toro Que es la mejor Viña de Chile ¿Verdad? Y Le tenemos También Un precio Muy accesible En esta ocasión Pues lo tenemos Rebajado Que es El vino Frontera Su precio Es de 6.35 En oferta Y Normal Le cuesta 7.45 Es una 1.10 De rebaja Usted dirá Por cuál Se puede Decidir Este Y al Comprar Esta Cantidad Le Rebajarían El precio O Alguna Promoción Que tengan Adicional Pues El precio Es un Precio Estándar No Importa O sea No Incluye La Cantidad Ya El El Precio Ya está Sugerido Por caja O por unidad Lo único Que aquí Pues Le estamos Ofreciendo Un vino De calidad Y tiene Un buen Precio De aquí Pues Igual Puede Usted Muy bien Se le puede Se puede Recomendar A gerencia A ver Si pueden Llegar A algún Acuerdo Y Este Vaya Ahorita Yo solamente Estoy averiguando Los precios Averiguando Los precios Y mi jefe Es el que Me autoriza Ah Ok Este No sé Si se puede Comunicar Mi jefe Directamente O Cómo Podríamos Acceder En este caso Bueno En este caso Yo estoy Pendiente Acá En la tienda Él puede Yo Mi nombre Es Blanqui Yo Yo trabajo Para distribuidor Aprieto Puede Venir al Pasío Él Y abordarme Yo con gusto Lo voy a atender Este Y ofrecen El servicio De transporte Si Está el servicio A domicilio Perfectamente Usted Hace Su reserva Paga El producto Y da La dirección Exacta Para que Lo puedan Entregar El día Que usted Diga Y la hora Estamos Para Atenderle Siempre Tal cual Sea Su Necesidad O sea Lo que Usted Quisiera Para facilitarle Su compra Y evitarle Contratiempos También Y ¿Cuál Sería La forma De hacer El pedido? La forma De hacer El pedido Bueno Acá Usted Agarra Se le Usted Puede Bien Este Decir Cuánto Cuántas Unidades Son Y De Cuál Desearía Que se le Vendiera ¿Verdad? Va A gerencia Y Ahí Usted Dice Lo que Quiere Y Ahí Se lo Factura Y Usted Da La Dirección Para Que Se lo Envíen ¿Cuánto Es el Tiempo Máximo De Entrega? Usted Pone La Hora Y El Día O sea Que Tienen En Stop La Existencia Si Hay Stop De Igual Manera Si En Caso No Alcanzar Lo Que Usted Quiere En Cantidad Se Le Puede Adquirir De Otra Sala Eso No Es El Problema Eso Está Muy Accesible No Ya No Quiero Compar Ok Un aplauso Excelente María Los Ángeles Con Blanca Maya María Los Ángeles Vendedora Blanca Maya Compradora Buenas Noches Blanca Amaya Conmigo Siempre Conmigo Sí Pero Usted Es La Vendedora María Los Ángeles Y Blanca Maya Es La Compradora Bueno Buenas Noches Mi Nombre Es María Los Ángeles Díaz Les Saludo De la Empresa Montelec Este Dígame En qué Puedo Ayudarle En qué Puedo Servirle Eh Qué Producto Me Puede Ofrecer Ahí Dependiente De la Necesidad Y Lo Que Usted Ande Buscando Pero Nosotros Nosotros Nos dedicamos A lo Que Es La Instalación Eléctrica Y Nuestro Fuerte Por el Momento Es La Energía Fotovoltaica No Sé Si Usted Conoce Algo Al Respect No Mucho Me Podría Explicar Brevemente En qué Consiste Y Cuáles Son Mis Beneficios Los Beneficios Los Más Importantes Serían Que Usted Genera Su Energía Eléctrica Y Este Como Consumidor Usted Usted Hace Uso Realmente Teniendo Una Cultura De Consumo En Energía Y Estaría Borrando Un 90% De La El Precio De En su Recibo De Energía Eléctrica Ok Y Qué Tipo Mi Residencia Mi Residencia No Es Tan Grande ¿Qué Tipo De Servicio Usted Me Ofrecería Para Mi Conveniencia Este Yo Le Podría Ofrecer Un Equipo Que Estarían Conectados Nada Más Lo Que Es La Refrigeradora La Refrigeradora En qué Sentido Que La Refrigeradora Es La Que Pasan El Mayor Tiempo Conectada O O O Ese Día Y No Se Desconecta Yo Le Podría Ofrecer Que Que Solo La Refrigeradora Este Conectado A Un Sistema Aislado El Cuán Consta De Su Panel Solar Su Controlador Sus Protecciones Su Tanto 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 Mantenimiento Como Por Alguna Falla Que Usted Tenga Y Eso Cuanto Me Cuesta Eso Le Andaría Costando Como Unos Dos Mil Ochocientos Pero Lo Estoy Hablando De De Que Los Paneles Solares Tienen Una Vida Útil De Veinticinco Años El Inversor Tiene Quince Años Lo Que Más Se Gasta En Este Aspecto Dependiendo La Bactería Una Le Dura De Cinco A Siete Años La Otra Le Dura De Diez A Doce A Ahí Usted Decide Por Cual Se Y En Invierno En Invierno No Pasa Nada Solamente Que Este Lo Que Es La Generación De Energía Baja Pero El Sol Siempre Está Ahí Los Rayos Ultravioleta Siempre Pasan Entonces Solamente Que Baja La Generación Pero Ya Hay Un Estudio Previo De Todo El Salvador Con Relación A Los Equipos Que Hay Que Conectar En Ese Caso O Sea Somos Un País Que Tenemos Demasiada Irradiación Solar Entonces Ahí En Ese Especto No Habría Nun Problem Ah Ok Y La Garantía De Cuántos Años Este La Garantía Varía Según El El Equipo Este Los Paneles Solares Tienen Una Garantía De 15 Años Los Inversores Andan En Cinco Años De Garantía Y Todos Nuestros Productos Vienen Elaborados Desde Fábrica No Los Mandamos A A Traer Con Distribuidores Porque Ya Nos Han Quedado Mal Sino Que Ya Los Mandamos A Hacer Directamente De Fábrica Y Todos Son Certificados No Por Ser Chino Usted Puede Tener La Desconfianza De Que No Les Va A Funcionar Porque Por Eso Traen Sus Garantías Aparte De Eso Cuentan Con Una Certificación Tier Tier Es La Que Usted La Certificación Tier Lo Que Le Garantiza Es Que Usted Puede Conseguir El Repuesto En Cualquier Parte Del Mundo Esos Los Paneles Solares Lo Único Que Tienen Que Estarse En Mantenimiento Es Por Las Hojas Por La Basura De Ahí Los Otros Los Otras Los Intensores Y Los Controladores Están Dentro De Su Casa Ah Ok Y En Caso De Un Desastre Natural Como Por Ejemplo Un Terremoto Un Huracán Los Paneles Solares Son Los Únicos Que Les Saldrían Volando De Su Techo Pero En Este Caso Este Cuenta Con Una Estructura De Soporte El Cual Está Capacitado Para 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 Estar Para Que No 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 Saldrán Volando Los Paneles Solares Por Decirlo Así Ah Ok Ok Bueno Creo que No sé Si le Interesaría Que le Mande Una Cotización Para Que Tome La Decisión O Si La Podemos Visitar En Su Residencia Y Hacerle La Visita Técnica Y Sería Mejor Sería Mejor Vale Entonces Este Yo me Sigo Comunicando Con Usted Para Coordinar La Visita Técnica La Regala De La Dirección Y Con Mucho Gusto La Puedo Seguir Atendiendo Por WhatsApp Y Esperamos Llegar A Un Acuerdo De Compras Ok Ok Muchas Gracias Muy amable Por la Información Bueno Estamos Estamos La Orte Y Mucho Gusto Y Gracias Por Comunicarse Con Nosotros Ok Perfecto Un aplauso Muy bien Muy bien Bien Vamos a Ver Blanca Maya Con Brenda Carolina Blanca Sería La Vendedora Y Brenda La Compradora Buenas Noches Mi Nombre Es Blanca Maya ¿Qué Le Puedo Ayudar? Hola Buenas Noches Gracias Blanca Quisiera Que Me No Sé Qué Productos Son Los Que Usted Me Podría Ofrecer Lo Que Son Licores Vodka Whisky Tequila Y Vinos Ok Perfecto Entonces Está Perfecto Para Mi Ocasión Fíjese Que Estamos Próximos A Celebrar Un Cumpleaños De Una Amiga Y Queremos Tomar Tequila Pero No Queremos Que Sea Así Como Muy Pesado Ni Que Tenga Un Olor Muy Fuerte Me gustaría Que Fuera Reposado ¿Qué Me Patrón Un Tequila Patrón Es De Uno De Los Mejores Tequilas Hecho En México 40% De Grado De Alcohol Y Su Sabor En Boca Es Super Super Suave Ah Ok Y Este A La Hora De Tener Ya Los Efectos Secundarios ¿Qué Tan Fuerte Es O Qué Tanta Dificultad Tiene A La Hora Del Siguiente Día Digamos Fíjese De Que Lo Llamado Resaca Ajá Todo Depende Del Sistema De Cada Persona Porque A unos Les da Resaca A otros Les llama Seguir Festejando Ajá Yo Le aconsejaría Que usted Lo tomara Heladito Con En Un Coctel O Si lo Quiere Chotear Lo puede Chotear Con Con Juito De Tomate O En Unas Margaritas Le saldría Super Rico En Unas Palomas Les quedaría Súper Especial Ok Y Este De Qué Tamaños Tienen Las Botellas 750 ML Y 375 ML 750 Y Cuánto Me dijo 375 Ah Y Cuántos Salen Del 750 Más O Menos 750 Le salen De 25 A 30 Shots Ok Y Cuánto Cuesta Ese Esa Ahorita La tenemos En Oferta Le cuesta No Perdón No Esa No Tengo Yo Ahorita Pero Si Tengo En La Empresa Y Ahorita 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 Le Un Segundo Aquí Tengo Los Tres Así Así Le puedo Mandar No No Como Cuántas Más o Menos Cuántas De ellas Necesitan Fíjese Que Dependiendo De Cuál Sea La Que Tenga Disponible Si Tiene La De 750 Creo Que Con Una Cinco Sería Suficiente Con Una Cinco Si Ok Como Para Cuántas Personas Me Digo Perdón Somos Más o Menos Veinticinco Personas Veinticinco Personas Ajá Si Cree Que Muy Poquito O Mucho No 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 Que Y Si No Las Puedes Servir En Coctel O Las Puedes Servir En Shot Y Si Le Compro Las Cinco Botellas Que Me Va A Regalar Si Las Compra En La Empresa Le Puedo Conseguir Unos Tequileros Ah Qué Bueno Y Cuánto Me Va A Uno Por Botella Ah Está Bien Y Me Va A Hacer Precio Especial En La Tienda Si Manejamos Precio Especial Pero Ellos Manejan Sus Precios En El Supermercado Ellos Este Manejamos Precio De Oferta Y Manejamos Precio Regular Y Si No Me Decidiera Por Ese Qué Otro Me Puede Ofrecer El Silver El Silver ¿Cuál Es la Diferencia Entre Este Y El Que Me Están Ofreciendo El Grado De Añejamiento ¿Cuántos Grados Tiene Este El Silver No No El Grado Es El Tiempo De Añejamiento El Silver Es Una Estilidad De Cero A Seis Meses Y El Otro Es De 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 Uno A Dos Años Ah O sea Que Mejor El Otro Sí Sí Ajá El De Uno A Dos Años Ok Está Bien Entonces Si Quiere Por Favor Le Voy A Dar Mi Número Mi Correo Y Me Manda Por Favor La Oferta Y A Dónde Tendría Que Comprarla ¿Cuál Es La Dirección De La Tienda O ¿Qué Me Recomienda Usted Comprarlas En El Supermercado O En La Tienda Para Beneficio Mío Sería Mejor El Supermercado Pero Para Beneficio Suyo Sería Mejor La Tienda Ok Vaya Entonces Ahí Me Comparte Los Datos Para Poder Hacer Mi Compra Ok Gracias Un Gusto Un Placer Atenderle Gracias Ok Bueno Este Por Cuestión De Tiempo Solo Vamos A Dejar Una Más ¿Quién Sería Voluntario ¿Verdad? El último Voluntario Vamos a dejarlo En voluntariado A ver Un voluntario Que sería el último ¿Quién quiere ser vendedor? ¿Quién quiere vender? Demostrar sus habilidades ¿Qué hemos aprendido en este curso? Chicos ¿Quién quiere? Sus comentarios ¿Cómo? Mis comentarios Sus comentarios Vamos Para empezar No No Estuvo bastante bien Bastante bien La verdad Bastante bien Sí Yo entiendo Que están nerviosos Muchos Porque Pues sí Estamos aquí en la clase Todo el mundo lo está oyendo ¿Verdad? No es lo mismo que estar Solo ¿Verdad? Con el cliente Que estar aquí Con todo el mundo ¿Verdad? Viéndolos Así que Vamos a ver ¿Quién? El última persona ¿Quién quiere? ¿Voluntario? ¿Voluntario? No se aglomeren Vamos a ver ¿A quién elegimos? Elizabeth Morán Elizabeth Hola Vamos a ver Véndame a mí algo Buenas noches Mi nombre es Elizabeth Morán Quiero hablarle de la empresa Le alquilamos la escoba ¿Con quién tengo el gusto? Roberto Barata Mucho gusto Roberto Somos una empresa Somos una empresa Que le brinda el servicio De limpieza y orden En su hogar o oficina Es como si usted mismo Organice las tareas domésticas O las tareas de oficina ¿A qué se dedica usted? Disculpe Soy consultor Es consultor ¿De cuánto tiempo disponible Tiene usted? Nada Fíjese que nuestra razón de ser Nació a raíz de eso Que muchas personas No tienen el tiempo Como para barrer Organizar un jardín De la casa Que es un espacio muy hermoso Dentro de cada uno De los hogares La limpieza Lavar el baño Planchar la ropa En muchas ocasiones Nos cuesta organizarnos Nosotros Utilizamos productos De De marca alemana Los cuales No son nocivos A su salud Usted nos dice ¿Qué es la tarea Que nosotros vamos a hacer En su hogar? Nos dice El día ¿A qué hora empezamos? ¿Y a qué hora terminamos? ¿A dónde está ubicado usted? En la sultana Hasta la oficina ¿Me puede decir usted ¿Qué es la tarea Que más cuesta hacer En su hogar? Bueno En la oficina sería La limpieza La limpieza ¿Cuántos espacios tiene En su oficina? Bueno Está Está la pues La recepción Las reuniones Las vendedores Las gerencias general Usted ¿Me podría dar la oportunidad A mí De llegar a su oficina Ofrecerle Los distintos paquetes Que nosotros tenemos Ya Diseñados Con respecto A su espacio Usted me dice La hora y el día Para poder llegar Yo le voy a llevar Una presentación Y le puedo hacer Una prueba De lo que le estoy hablando Le podemos limpiar El mueble De la recepción Donde usted recibe A sus clientes Para que usted vea Muestro Porque yo lo que quiero Es lo que usted ¿Qué es lo que usted opina De nuestro servicio Y de nuestros productos? Ok Ustedes aspiran muebles Así como sillones Así como sillones Y cosas así Aspiramos Lavamos Secamos Sin derramamiento De agua Interesante Está bien Me parece Muy bueno ¿Para cuándo agitamos La cita? Excelente Aplauso Muy bien Muy bien Muy bien Me gustó mucho El valor agregado Está bien interesante Característica De ventaja beneficio Muy bueno Muy bueno Gracias Felicidades Felicidades Gracias Eso sí funciona Funciona bastante bien Bueno Y ya para terminar Vamos a ver Lo del examen final Chicos Por favor Pongámonos las pilas Oye nomás terminar esto Es hora de llenar Este examen ¿Verdad? Y en lo anterior En lo anterior De la unidad 4 Por favor Es importante Que este Que nosotros Llenemos ahorita Ese examen Este examen ¿Sí? Todos los que están pendientes Ok Súper importante Vamos a ver Dice Clasifique las conductas Colocando una A Que corresponde al asesor Y B Que corresponde al vendedor Piensa que el prospecto No tiene información Referente a los productos Obviamente el vendedor Trabaja basándose en metas Lo que importa Es concretar la cantidad De ventas Sin considerar Lo que necesite el cliente Obviamente el vendedor Guía al cliente Con sus necesidades Y no le interesa Saturar al prospecto Con información innecesaria Esto es un asesor Y busca conseguir Un prospecto Que sea fiera a la empresa Para que represente Una compra Y vuelva Sin importar Cuanto El tiempo que pase Obviamente esto es Un asesor Vamos a la siguiente Veamos acá Dice ¿Cuál es el objetivo De la estrategia De la prospección O la prospectación? Lograr prospectos Que se conviertan En clientes Es decir Nosotros prospectamos Para que esos prospectos Se convierten en clientes ¿Ok? Los cinco pasos Para prospectar clientes Se dividen en dos grandes etapas La etapa de la reunión Y después de la reunión Obviamente sí O sea ¿Se acuerdan? Ahorita me acaban de vender La idea de la reunión ¿Verdad? De que me van a llegar A limpiar el mueble Me dejan el producto ¿Verdad? Y todo Y después quieren Lo que sucede Después de la reunión ¿Ok? Veamos Coloque del uno al cinco Indica el orden De los cinco pasos Para prospectar El cliente Vamos a ver Ofrecer valor Vamos a ver El número uno sería Realizar el seguimiento ¿Sí? De ahí sería Ofrecer valor Determinar el plazo Desarrollar Una reunión consultiva Y Conocer la solución Personalizada Que básicamente Con la venta Que me acaban de hacer Eso es lo que quieren lograr ¿Verdad? Exactamente esto ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo Del control De prospectos De ventas Llevar al consumidor Interesado El siguiente paso Del ciclo de ventas Hasta que se cierre El trato Es decir Que acordémonos Que nuestro primer objetivo Es vender la presentación Es decir El contrato Por ejemplo Lo que acaban de hacer ahorita Podría haber sido Una llamada telefónica En el cual me dicen Mire fíjese Que yo quiero llegar A darle la prueba ¿Verdad? La prueba gratis Y aparte de eso Se llega por los doce dólares Se lleva el producto No sé Me dijeron Que me le puedo limpiar Otro mueble Entonces Lo primero que vendieron Fue eso Que de repente Que yo diga que sí A que lleguen No estoy diciendo Que van a comprar Pero estoy hablando De un contrato mental Primero Primer punto Vender mi presentación Es decir Que me acepten ¿Ok? Y así sucesivamente Lo voy llevando De contrato en contrato Hasta llegar Al cierre de la venta ¿Y? ¿Es acá? Espérame chicos Que se me Hola, hola ¿Me escuchan? Sí Sí lo escuchan Sí, se escucha ¿Qué se oye? Que se me puso negra La pantalla ¿Ya durmió esto? Sí, no sé ¿Qué se ve aquí? Espérame Déjame ver Que se me puso negra La pantalla No sé por qué No sé por qué Oye, doy, doy Gracias. No sé qué pasó aquí. Tengo problemas aquí, chicos, con, no sé qué es lo que le pasó a las computadoras, se volvió loca. Permítanme, chicos, ya voy a regresar, permítanme, ya solo terminamos esto.